¿Qué va a pasar con el sector financiero europeo? Y una de las preguntas que se hacen en sectores financieros y entre los accionistas es qué va a pasar con el sector financiero europeo. Enric, ¿tú crees que habrá fusiones paneuropeas? ¿Es algo que está encima de la mesa? ¿Lo ves en el medio, corto, largo plazo? Es uno de los objetivos de la Unión Bancaria, la creación de bancos paneuropeos que permitan diversificar más los riesgos y ayudar a desligar lo que llamamos el riesgo soberano de los gobiernos del riesgo bancario. Todavía no lo hemos visto, no ha sucedido. De hecho, la integración entre CaixaBank y BPI es uno de los pocos ejemplos de integraciones transfronterizas desde la introducción de la Unión Bancaria. Y al final, ¿por qué no lo hemos visto esto? Y no lo hemos visto porque los mercados continúan siendo mercados muy segmentados, mercados distintos, con mucha fragmentación todavía en el ámbito regulatorio, a pesar de que hemos armonizado algo ese marco, continúan habiendo muchas diferencias. Y al fin y al cabo, no hay muchas sinergias, no hay muchas economías de escala de un banco que opera en distintas jurisdicciones dentro de la Unión Bancaria. Hasta que no veamos unas economías de escala más apabullantes, yo creo que no vamos a ver integraciones transfronterizas, porque en cambio, donde lo que sí que tiene más sentido y sí que estamos viendo y yo creo que vamos a ver más, son integraciones dentro de los países. Y el día que veamos integraciones o bancos paneuropeos, yo creo que seguramente los vamos a ver en el ámbito digital y con un modelo de negocio evolucionado. Has mencionado España, ¿no? España yo creo que ha consolidado enormemente su sector financiero, pero ¿todavía crees que hay lugar para más consolidación? Sí, seguramente hay más lugar. Se ha hecho ya muchísimo, yo creo que se ha avanzado mucho más que seguramente en cualquier otro país de Europa, en el marco aquí de la crisis ya hubo muchísima consolidación, todavía seguramente va a haber margen para más. Yo creo que en la medida en que si el entorno de tipos de interés bajos se alarga y algunas entidades ven difícil alcanzar niveles de rentabilidad suficientemente altos, tanto por la presión desde sus accionistas como por la presión desde los supervisores, yo creo que podemos ver más consolidación.